Mientras estaba revisando las plantitas, me topé con este pequeño coleóptero que algunos lo conocen como mariquitas, vaquitas de San Antonio o catarinas. Así que decidí llevarlo al laboratorio y con el apoyo de nuestro ayudante tardígrado, lo ubicamos sobre la platina del microscopio para usar la vista estereoscópica. Estos insectos son de la familia cochinélide y presentan colores llamativos como el amarillo, naranja o rojo con pequeñas manchitas, aparte del característico cuerpo redondito en forma de cúpula. Estos escarabajos son muy apreciados, ya que son depredadores naturales de los pulgones, cochinillas, ácaros, larvas de mosca, entre otras plagas de la agricultura. Y lo sorprendente es que en el año 1999, como parte de un proyecto propuesto por un grupo de alumnas de secundaria en Chile, llevaron una colonia de esta familia de escarabajos al espacio para investigar sobre el comportamiento de plantas y artrópodos en ambientes de microgravedad. ¡Increíble! Ahora sí, devolvimos al coleóptero a su lugar. Fin